Música Toma otra caña, león. ¿Qué dicen que da juventud? Otra, otra y las que tú quieras. A eso yo me vuelvo un niño de pañales y me llevas en brazos. Uy, no, hijo, por Dios, que va a parecer que llevo una cambalilla en un trapo. Es mi franca, gitana. ¿Cuándo me vas a calmar? Venga, la Bili Pinti. Eso. Ahora mismito, mi hermana. Dicen que la Bili Pinti nadie lo quiere bailar, porque lo trajo un demonio que se metió nunca y está. Y yo vivo presa de la enreaera, de la Bili Pinti de la bailaera. Y el que no lo sepa, que escuche muy bien que la Bili Pinti lo llevo a los pies. Y el señorío del fundamento pierde el talento detrás de mí. Como no sarte bailando, como lo mando yo, no me lo dejo venir. Un viejo rico y bardao, de barba y cavilaciones. Dicen que está enamorado, porque lo tengo encelao, dandole a fare y no le hay. Ay, sé que me quise tu sartara, arco pa' de la Bili Pinti que yo tocara. Pero tú ya no sarta calle ni acera. Y caudale no vale lo que habla de falta, pa' que yo te quiera. Dicen que la Bili Pinti lo quiso el viejo bailar. Y lo encontraron tendío, juntar caminos real. Que lo han dado a juego con la trabajera, de la Bili Pinti de la bailaera. Que si es que se sale del plato otra vez, que la Bili Pinti ya acaba con él. Don Tiki Miki, ten cuidadito, que en un sartito te pues que ha. Que parroquita caliente no tiene diente ya, y te pudiera quemar. Al viejo rico y bardao, me lo encontré el otro día. Y estaba el pobre doblao, mucho más estropeao, que cuando yo lo veía. Ay, sé que me quise porca bailao, arco pa' de la Bili Pinti que lo han tocao. Y esta del bailoteo, y caudale no vale lo que habla de falta, le contamos feo. ¡Gracias!